Hola, soy Romina Lanaro, soy modelo argentina, tengo 25 años y acá estamos con Flo Genaro, también es argentina y le vamos a hacer unas preguntas. Flo, ¿hace cuánto tiempo que trabajas? Yo empecé a ser modelo hace dos años. ¿Y dónde trabajas? Principalmente en New York y también en París, en Londres. ¿Y estás contenta de haber venido a Brasil? ¿Qué pensás de los desfiles de Brasil? La verdad que estoy muy contenta, la gente es toda muy simpática, muy contenta de estar acá. Y a ver, contanos, ¿qué esperas para tu futuro en la carrera o tenés pensado hacer otra cosa? No, espero seguir trabajando mucho afuera, seguir viajando, que me encanta viajar y nada. ¿Y tenés novio? Sí, tengo mi novio argentino, Guido. Bueno, muchas gracias, espero que lo disfrutes, que te vaya bien en el desfile y bueno, mandales un beso a toda la gente de Brasil. Bueno, muchas gracias, un beso para todo Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!